Cuando yo comparo la situación de Palestina con la situación de Ucrania, quiero mostrar un paralelismo en las situaciones reales. Hay ocupación militar en ambos países, pero hay una actitud diferente en el poder mundial. A la Unión Europea le interesa correr con la OTAN a la Rusia, tiene unos tratos económicos con Ucrania. Ucrania hace las veces de México para Estados Unidos, pero no le interesa a Palestina, no le interesa el conflicto con Israel, no le interesa a los Estados Unidos el conflicto con Israel, hacer valer los acuerdos de Oslo que ya cumplen 30 años, y que hablaban de dos estados y que hablaban de una soberanía palestina y que hablaban de que no hubiera una ocupación ni civil ni militar del territorio palestino. Eso no ocurre. Luego, ante una misma circunstancia, tenemos una doble faz. A eso yo le llamo una hipocresía de la política internacional. Gobiernos anteriores de Colombia compraron armamento ruso, que está allí en Colombia. Hubo una petición, tanto de Rusia para que el armamento ruso volviera a Rusia, como de Estados Unidos para que el armamento ruso se fuera a Ucrania. Yo no acepté ni lo uno ni lo otro. Lo que quiere América Latina es la paz. Hoy es indispensable la paz. No solo por las consecuencias que esa guerra puede traer, y creo que ya lo estamos viendo, de expansión de la idea de la guerra en el mundo, sino porque necesitamos este tiempo, y ese fue el objetivo de mis cursos Naciones Unidas, para actuar en función de lo más importante que hoy tenemos frente a nosotros, que es defender la vida en el planeta, que es tomar las decisiones eficaces que permitan detener la crisis climática. Y esto, digamos, ¿qué sacamos si gana Ucrania o gana Rusia en una guerra? Si la OTAN se expande o no, si la vida humana ha quedado limitada definitivamente en el planeta Tierra.